Muy feliz y agradecida con la vida, así encontramos a Lila Flores, a sus casi 20 semanas de embarazo. El regalo más hermoso del mundo, y no solo para mí, sino para mi familia. Estamos muy contentos, de verdad, y quiero compartir esa felicidad con todo mi Ecuador maravilloso. Me encantaría que sea niña, pero realmente lo que Dios me quiera mandar todavía no sabemos. No se deja ver, se tapa, se cubre, se vira, todo hace, pero no se deja ver. ¿Es una bandida o bandido? La chica dulce prepara un tema musical dedicado a su bebé, y para que muchas madres se identifiquen con esta hermosa experiencia. No, no, es que lo que pasa es que todavía no está con melodía, solo tiene una cierta letra, pero yo creo que es mejor ya presentar la lista. Yo pienso que las obras a medias no se aprecian bien, entonces déjala que esté completa y serán los primeros en escucharla. Ya viene el niñito jugando con las flores. Para mí es como que, para mí es como que la llegada de mi hijo suena más algo así, para mí. Como de Lendington Campana. Está consciente de las complicaciones de un embarazo a sus 41 años. Asegura seguir el pie de la letra, todos los cuidados necesarios. Por supuesto, yo me reservo solo para los shows, y aquí mis muchachas hacen todo el cuerpo de movimiento, o sea, ellas son mi cuerpo. Un poco malcriada, no hace caso, pero bueno, ahí nosotros siempre estamos. Lila no, Lila no, Lila no. Nadie está en que me grita, Lila, cuidado. No te dejan bailar. Es que ella es bien resverida. Así que Lila tiene un bichito ahí que también quiere bailar. También se mueve, ¿qué hago? No puedo, yo nací así, mi baracha, como se le acrope. Es muy importante la alimentación, porque por ejemplo, en mi actividad, si yo me hubiera subido mucho de peso, ya estaría en problemas, ¿no? Tengo la suerte que, por ejemplo, los pies no se me hinchan, yo puedo estar entacada, no pasa nada, no he cogido demasiado peso, pero sí, claro, obviamente me alimento muchas verduras, muchas cosas más. Como que las chicas me regañan, me dicen, usted no come, usted parece que está en dieta, pero bueno, ¿qué es lo único que me provoca comer? ¿Qué puedo hacer? Gracias a Dios, ¿no? Aparte de eso, pues, he tenido muchas visitas seguidas. Por ejemplo, el caso de las mamás normales, cada mes se hacen un eco, yo me lo he hecho cada 15 días. Me ha tocado gastar esta la otra vida, pero yo creo que vale la pena por saber que mi bebé vaya bien, ¿no? Para el Club de la Mañana, Carlita Estrella.